Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Zelensky dijo que Ucrania necesita más tiempo y armamento pesado para lanzar una contraofensiva contra las fuerzas rusas. El presidente afirmó que su ejército continúa esperando la entrega de la ayuda militar prometida. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Zelensky admitió este jueves que su país necesita más tiempo para lanzar una contraofensiva contra las fuerzas rusas, mientras su ejército espera la entrega de la ayuda militar prometida. En una entrevista para las emisoras del servicio público, como la cadena británica, Zelensky resaltó que las brigadas de combate, algunas de las cuales fueron entrenadas por países de la OTAN, están listas, pero que el ejército aún necesitaba algunas cosas, incluido vehículos blindados. El esperado ataque podría ser decisivo en el conflicto y también una prueba importante para Ucrania, que busca demostrar que las armas y el equipo que ha recibido Occidente pueden generar varios avances significativos en el conflicto, resaltan los medios. Con lo que ya tenemos, podemos seguir adelante y creo tener éxito, pero perderíamos a mucha gente. Creo que eso es inaceptable, así que tenemos que esperar. Todavía necesitamos un poco más de tiempo. Las fuerzas rusas han fortalecido sus defensas en una línea de frente de unos 1.450 kilómetros desde las regiones orientales. El presidente, no obstante, expresó su confianza en que los militares ucranianos puedan avanzar. Zelensky descartó el temor a perder el apoyo de Estados Unidos si el presidente Joe Biden no es reelegido en 2024. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Nuestras autoridades de inmigración bajo el código título 8. Nuestro enfoque es construir un camino legal para que la gente venga a Estados Unidos e imponer consecuencias a los que eligen no utilizar esos caminos. Estamos tomando este enfoque bajo las restricciones de un sistema migratorio roto que el Congreso no ha arreglado por más de dos décadas y sin los recursos necesarios, personal, instalaciones, transporte y otros que hemos pedido del Congreso y que no se nos ha dado. Hemos visto la inefectividad de nuestro enfoque en más de 100.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han llegado legalmente a través de los caminos que hemos entregado y hemos logrado encuentros con un 90% hasta marzo de este año. Nuestro presidente ha liderado la mayor expansión de caminos legales en la historia. Al mismo tiempo, estamos claros acerca de los retos que vienen en las semanas venideras y que serán difíciles. Aún después de cada dos, de hasta dos años de preparación, esperamos tener grandes cantidades de encuentros en la frontera sur en los días y semanas siguientes luego del 11 de mayo. Ya estamos viendo altas cantidades de encuentros en algunos sectores. Esto representa una gran dificultad al personal, instalación y comunidades con quienes trabajamos de cerca. Nuestro plan entregará resultados, tomará tiempo que sean realizados y es esencial que todos tomemos esto en cuenta. No puedo sobre enfatizar que nuestra situación es el resultado del Congreso que deje un sistema desactualizado y roto en su lugar por más de dos décadas, a pesar de un acuerdo unánime que necesitamos reforma legislativa. También es el resultado de la decisión del Congreso de no darnos con los recursos necesarios y que hemos pedido. Nuestros esfuerzos bajo las restricciones del sistema quebrado es asegurar que el proceso sea seguro, ordenado y humanitario, a la vez que protegiendo a nuestro personal y nuestras comunidades. Seré claro, la caducación de la orden pública a título 42 no significa que nuestra frontera está abierta. De hecho, es lo contrario. El uso de nuestras autoridades inmigratorias bajo título 8 del Código de Estados Unidos significa consecuencias más duras para la gente que cruza la frontera ilegalmente. A diferencia del título 42, un individuo que es expulsado bajo título 8 es sujeto a al menos una previsión de 5 años a reingresar a Estados Unidos y pueden enfrentar cargos si intentan cruzar de nuevo. Los traficantes han trabajado duro para difundir información de que la frontera estará abierta después del 11 de mayo. No lo están mintiendo. A la gente que piensa en hacer el camino a nuestra frontera sur, sepan esto. Los traficantes solo les importa la ganancia, no la gente. No les importan ustedes ni su bienestar. No les crean sus mentiras, no arriesguen sus vidas y sus ahorros solo para ser expulsados de Estados Unidos si y es que llegan aquí. Hoy estamos comenzando una nueva campaña digital de publicidad en América Central y Sur para dar información precisa acerca de las leyes inmigratorias de Estados Unidos. Esta campaña agrega a nuestras comunicaciones y sus esfuerzos en la región. Como verán de las imágenes que tenemos delante nuestro, de vuelos, de expulsiones y encuentros con las patrullas fronterizas, estamos haciendo que sea muy claro que la frontera no está abierta, que el cruce irregular es contra la ley y que los que no califican para alivio serán devueltos rápidamente. No escuchen las mentiras de los traficantes. Esto es lo que les ocurrirá. Serán devueltos. Hoy, junto con el Departamento de Justicia, estamos finalizando una nueva regla para alentar a los individuos a utilizar los caminos legales y seguros para ingresar a Estados Unidos. La regla presume y supone que los que no utilizan los caminos legales para ingresar a Estados Unidos no califican para asilo. Permite que los Estados Unidos nos permiten que quitemos a individuos que no establecen un temor razonable de persecución que su país te quita. Y esto solo es posible en circunstancias extremas. Si buscan asilo o protección en otro país a través del cual han viajado y fueron negados. Esta regla entra en efecto una vez que el Título 42 caduque mañana, el jueves a las 11.59 de la noche, hora de Miami. Lo que les acabo de describir son solo pocos elementos de un esfuerzo que comenzó en el 2021 para preparar para esta transición del Título 42 a nuestras autoridades más estrictas migratorias para obtener un aumento de patrulla fronteriza y su personal. La mayor contratación en una década, estamos en el proceso de aumentar la cantidad de personal a la frontera, incluyendo más de 100.400 coordinadores y coordinadores y también personal del Departamento de Defensa. Todos los individuos permitirán que nuestros agentes de seguridad queden en el lugar y se enfoquen en su misión crítica. Estamos entregando las consecuencias para el ingreso ilegal, incluyendo la expulsión y la devolución de más de 665.000 personas durante la primera mitad de este año fiscal. Estamos realizando decenas de vuelos de equidad por semana y seguiremos aumentando nuestros vuelos de devolución. Estamos aumentando la eficiencia y los tiempos de devolución en la frontera. Estamos lanzando la ley de patrulla fronteriza que en sus primeros cuatro meses ayudó a 83.000 individuos a programar una cita en un puerto de ingreso. Y estamos tomando pasos para expandir la cantidad de citas. Fortalecimos la capacidad de los gobiernos locales y organizaciones sin fideos de lucro. Y anunciamos 322 millones de dólares para ayudar a las comunidades en la frontera. Estamos liderando una campaña de alteración de fuerzas urea que llevó al resto de 10.000 traficantes que ganan dinero. Sabiendo que esto es un reto regional que requiere una solución regional, seguimos trabajando con países en las Américas para disuadir la migración regular. Esto incluye una cordial campaña, campañas con Colombia, Parma, para evitar que las personas caigan en las manos de los traficantes y los sigan a la zona del Tarién. Somos una nación de inmigrantes. También somos una nación de leyes. Nuestras leyes inmigratorias hoy están desactualizadas. La solución que estamos implementando es la mejor disponible bajo nuestra autoridad legal actual, pero hay soluciones a corto plazo para un problema de hace décadas. El tipo de migración que seguimos viendo hoy requiere más recursos. Recursos que hemos pedido y no hemos recibido autoridad más clara y sistemas de procesamiento más actualizados que solo el Congreso nos puede dar. Les pedimos que lo hagan. Ahora tomaré preguntas. Gracias, señor secretario. Hemos visto imágenes de Texas que muestran a la Guardia Nacional de Texas a alguien que bloquean físicamente a migrantes de cruzar el río y acceder a suelo estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos cree que ese es un método legal. Nicolás, dejaré a nuestro departamento de justicia hablar sobre la legalidad o falta de esas acciones. Les diré que nuestros agentes de patrulla fronteriza y nuestros agentes trabajan de cerca con el departamento de seguridad en Texas, en el lugar cuando es un esfuerzo coordinado y colaborativo. Es esencial que las fuerzas de seguridad trabajen como un equipo para abordar los retos de la frontera sur. Gracias, señor secretario. ¿Cuántas entrevistas creen poder realizar a diario y está confiado en que podrán estar al día con la cantidad? En el departamento de seguridad del interior, junto con nuestras agencias, los servicios de inmigración, estamos aumentando la cantidad de agentes a las instalaciones de patrulla y a las instalaciones de detención para realizar una cantidad de entrevistas aumentada y que comenzará a partir de la caducación del título 42. Estamos procesando mil, llevando a cabo mil, y es importante notar que la regla de asilo entrará en efecto si los individuos no acceden a sus caminos legales. Los caminos que hemos puesto a su disposición, ellos enfrentarán una suposición de falta de calificación y deberán alcanzar un nivel más alto. Este presidente ha llevado a la expansión de caminos legales más que nadie más en nuestra historia. Secretario, hemos escuchado que el gobierno está considerando tanto alivio y en el paso vimos a personas entrevistadas y liberadas después de una hora. ¿Cómo se hace ese proceso y cuán seguro está respecto de estos procesos de verificación? Las agencias de fronteriza están verificando a quienes entrevistamos. En el caso de la mayor cantidad de individuos, serán devueltos a los que no califican de las estaciones fronterizas o de los centros de detención. Con frecuencia, como cada gobierno, liberaremos a los individuos a los procedimientos de inmigración. Y si esos individuos no califican para alivio, serán quitados. Nosotros filtramos y evaluamos a las personas que encontramos. Gracias, señor secretario. Otra pregunta sobre el temor, sobre la idea de temor querible. ¿Qué porcentaje de las personas realizarán esas entrevistas? Y también puede hablar sobre el acuerdo con México. Sé que han dicho que planean tomar a las personas como cubanos, venezolanos. ¿Es posible que tomen otras nacionalidades? Entonces, lo desglosaré. Estamos dando la opción a individuos que están bajo nuestra custodia, la opción de devolver voluntariamente al país del cual vinieron por la consecuencia de una quita. La gente tiene que entender que bajo el título A del Código de Estados Unidos, cuando uno es quitado, uno enfrenta una prohibición de al menos cinco años para su reingreso. Así que daremos a la gente la oportunidad de evitar esa consecuencia más dura al volver voluntariamente. Si no toman esa opción y no afirman tener temor, serán quitados. Y si afirman tener temor, tendrán un límite más alto bajo nuestra regla de asilo para acceder a un camino legal. O estamos aumentando, como dije, Michelle, los agentes de asilo para asegurar que ese proceso de entrevista, ese proceso de temor creíble, sea realizado justamente con un asesoramiento legal, pero rápidamente. Nadie. ¿Qué ganan los estadounidenses de la cantidad de personas que vienen al país? Somos una nación de inmigrantes y somos una nación de leyes. Los individuos que califican para alivio bajo nuestras leyes tienen la base para quedarse en Estados Unidos. Las contribuciones de inmigrantes a este país es bastante clara. ¿Han pedido fondos adicionales para la frontera? ¿Qué tipo de presión generaría eso? En diciembre de este último año, pedimos más de 4.000 millones de dólares en fondos para abordar nuestras necesidades de recursos porque estamos operando con un sistema inmigratorio roto y hay unanimidad respecto de eso. No recibimos los fondos que pedimos. Pedimos aproximadamente la mitad de lo que pedimos y es por eso que estamos teniendo algunos de los retos. Hemos pedido una reprogramación y hemos comunicado al Congreso que esa reprogramación es una fracción de lo que necesitamos. Gary Grumbach, de NBC News. Usted mencionó los procedimientos inmigratorios. Está preparado para liberar a inmigrantes a Estados Unidos sin fechas como otros gobiernos. Cuando liberamos a individuos, los liberamos bajo las condiciones y su cumplimiento con esas condiciones es necesaria. Si no cumplen, buscaremos arrestarlos y quitarlos. Al final de cuentas, están en procedimientos de inmigración, pero de lo que está usted preguntando es una fracción de la gente que encontramos. De hecho, la gran mayoría será abordada en nuestro centro de detención y de inmigración. Absolutamente. Y creo que puede preguntar de los 1.400.000 que fueron expulsados o quitados de Estados Unidos este último año. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!